No, no, también usted cálmese, tranquilo, bien esto no, eh. Ahora sí aquí tengo a los chicos encuidados. ¡Nombre! ¡Murió por la patria! ¡Aplausos! ¡Nombre! ¡Murió por la patria! ¡Aplausos! ¡Nombre! ¡Paso por las armas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Murió por la patria! Música ¡Gracias por ver el video! 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 un aplauso para ellos el elevador, y todos mami, ¿cómo se apagan en nuestro sierro? ¿no salen de su casa o qué? ahí va con la boca y todo venga un aplauso Esta vez también te le llamas pantapájaro No tiene pantapájaro Es niña de También es pantapájaro Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Por ser día de tu canto te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Y el mundo te alojó Levantaste de mañana Mira que ya amaneció ¡Muchos aplausos para desde nada! ¡Eso, caray! ¡Muchos aplausos para desde nada! 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 Ya viene amaneciendo Hoy te vengo a saludar Hoy porque te ha dejado Te venimos a cantar ¡A la mía! ¡A la mano! ¡A mi mamá! ¡Belé! 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 Yo autorizaré cualquier ajuste ¿Qué hace eso? Me ofende lo que quiera Le doy mi esencia y mi verdad ¡Belé! 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 ¡Belé!